El 27 de abril Salgar fue sacudido con la noticia del hallazgo de los cuerpos sin vida de dos mujeres. Una madre y su hija fueron asesinadas en su casa en la vereda La Margarita en un ataque con armas blanca y de fuego. Una mala interpretación de la información entregada por las autoridades después de la captura del presunto homicida relacionó al padre de una de las víctimas con este acto. Aclaramos que el asesino no es el padre de la menor asesinada, sino un particular que nada tenía que ver con la madre e hija, víctimas del ataque. Realmente pedir a las autoridades que con estos temas se den una información veraz, la cual tendrá que ser muy exacta, porque esto crea que confusiones en las comunidades, confusión en las personas. Siete meses duró la búsqueda de Freddy de Jesús Vargas alias Botaina, presunto asesino de estas dos mujeres, quien gracias a la información y el apoyo de la comunidad y la reacción de la policía, por fin fue capturado. Así no, dame cosas ahí, tírame de chistería, entonces me lloró ahí y les tiré. El señor pretendía a una de las víctimas que se dio en ese tiempo, pues en ese suceso, y esta mujer al no acceder a sus pretensiones, el hombre la asesinó junto a su madre. Para la familia de Nao Flores, la captura de este individuo les da un poco de tranquilidad. En medio del dolor que les generó la pérdida de su madre y su hermana, ahora esperan una condena justa para alias Botaina. El dolor de nosotros, pues como familia, siempre va a estar ahí, pero por otro lado es un parte de tranquilidad, saber que esta persona ya no está por ahí, en los alrededores de la casa. El capturado será juzgado por feminicidio, un crimen que marcó para siempre a la familia en Nao Flores y a la comunidad de Salgar.